Hola, soy Elfog Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy es Imágenes de Bloque. Bueno, es muy importante saber que nosotros podemos crear en Linux archivos que simulan dispositivos de bloque, algunos de los cuales podemos crear información. Una forma de hacer esto es con el comando dd. Vamos a colocar if igual a las dev en las cero, luego off igual a la imagen de disco que queremos crear, luego vamos a colocar vs igual a 1024, vs son la porción de bits que van a ser escritos en la imagen al tiempo, y count es la cantidad de bits que va a tener, entonces se multiplica el vs por el count, lo que nos va a dar el tamaño real de la imagen, que en este caso van a ser 2 GB, que es la multiplicación de 1024 por 2 millones. Entonces una vez tenemos creada la primera imagen, que es para un file system que vamos a formatear en Linux, vamos a crear otra del mismo tamaño, para formatearla en FAT32, ahí ya nos quedaron las dos imágenes, entonces ahora vamos a proceder a formatear las imágenes, esto lo hacemos con el comando mkfs, en el caso de Linux sería ext4, y la imagen, aquí nos va a advertir que no es un dispositivo de bloque, nosotros la vamos a formatear de todos modos, y luego vamos a proceder a hacer lo mismo, con la imagen de FAT, con mkfsbfat, y el nombre de la imagen, entonces ahí ya hemos creado dos file system, en archivos, en imágenes de archivo, que podemos montar, esto lo vamos a hacer con el comando mount, menos o loop, l o o p, la imagen de Linux, y el punto de montaje, que en este caso es mnt, lo propio vamos a hacer, con la imagen de FAT, que la vamos a montar en mnt2, ahí vemos que las imágenes están montadas, con el dispositivo loop, en mnt y mnt2, y cuando ejecutamos el comando mount, nos muestra el tipo de archivo de cada una, y pues ya con tranquilidad podemos ir, y crear archivos en uno y en otro file system, y nos va a funcionar perfectamente, bueno, y esto fue todo, soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.